¡Ah! Alguien más tiene hambre. ¿Sabes algo? Me da gusto. Esto es apropiado. Ahora mi vida se ve así, justo como me siento. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? Porque ibas a aceptar el trabajo. Y no te dejaremos desperdiciar tu vida. ¿Qué parte de ser rico es desperdiciar mi vida? Porque no es la vida que debes tener. La vida que te espera es ir a Harvard y aprovechar cada programa y ayuda que te brinden. Te graduarás como primer lugar y trabajarás en el gobierno como fiscal de distrito o en alguna fundación. Luego serás gobernador de algún estado y luego presidente. ¿Qué? ¡De los Estados Unidos! ¿Papá? Lo siento, hijo. Es cierto. ¿No sabías? Nuestras expectativas eran menores, pero tú nos las aumentaste. ¿Y si no quiero ser presidente? Ya es muy tarde, tienes que serlo. ¿En serio? ¿Tan bien decidieron cuál sería mi tasa de impuestos? ¿Mis objetivos de política exterior? Eso no importa. Lo que importa es que serás la única persona en ese puesto al que le preocupen personas como nosotros. Hemos carecido de oportunidades durante miles de años y en lo personal estoy cansada. Tú vas a ser presidente, Malcom, y no se diga más. ¿Y no se te ocurrió que pude aceptar el trabajo, llegar a ser rico y luego comprarme la presidencia? ¡Claro que sí! ¿No nos gustó la idea? ¿Qué? Porque no serías un buen presidente. No habrías sufrido bastante. ¡Me he pasado sufriendo toda la vida! ¡Lo siento! ¡Eso no basta! Sabes lo que es ser pobre y sabes lo que es trabajar duro. Ahora sabrás lo que es barrer pisos y romperte la espalda, lograr el doble que todos los que te rodean. Y no significará nada porque te seguirán viendo menos. Y buscarás cómo poder agradarles. ¡No lo lograrás! Eso te dolerá. Se ennoblecerá tu corazón, abrirás los ojos y al fin te darás cuenta de que la vida es más que demostrar que eres el más inteligente del mundo. Lo siento, Malcom. No irás por el camino fácil. No eres la diversión, ser rico y tener una vida de lujos. Ese es de tu y... ¿En serio? Esto es increíble. ¿En verdad esperan que sea presidente? No, no, lo siento. Lo que esperan es que sea el mejor presidente en la historia de Estados Unidos. Solo mírame a los ojos y dime que no puedes hacerlo. ¿Y cómo es?